en el diálogo libre dos punto cero. Les saluda con mucho gusto. Gracias a todos nuestros amigos de Radiovisión en el ciento siete punto siete FM en el norte de California en el dieciséis diez de AM en el sur de California en Los Ángeles Pasadena y gracias a todos ustedes que ya están conectados a través de la aplicación de voz media o voz media ya tiene la aplicación de voz media en uno de estos teléfonos inteligentes hágalo ahora suscríbase a nuestro canal de YouTube y por favor coméntenos y compártenos siga todos los noticiarios que a diario se producen en esta gran plataforma y por supuesto todos los podcasters como su servidor Gustavo Vargas que tenemos para usted muy buena información es muy sencillo descargue la aplicación y dele un clic a la campanita cuando estamos saliendo en vivo de esa manera usted se da cuenta y que ya estamos con usted como la ve y ya sabe siempre tenemos mucha información muy importante para todos ustedes así que por favor escúchenos en Spotify síganos en Apple síganos en Roku en Revolver en todas las plataformas habidas y por haber se encuentra voz media y por supuesto le pido es encarecidamente que me siga en X sabe que en X no tengo tantos seguidores porque muchos de ustedes como que todavía no se animan a entrarle a X pero es la mejor plataforma de más libertad que existe en los Estados Unidos arroba veintitrés Gustavo Vargas ahí estamos en X hay público información que no puedo publicar en las otras plataformas igual síganme en Facebook síganme en cómo se llama en el otro Instagram como Gustavo Vargas a usted ok bueno el día de hoy muy bueno el podcast oiga ha escuchado de los decálogos se acuerda de las tablas de la ley Moisés y los diez mandamientos bueno pues Donald Trump también tiene su decálogo y el día de hoy vamos a hablar del decálogo de Donald Trump así le hemos titulado al podcast del día de hoy son diez puntos de vista los diez mandamientos de Trump que tiene mucho que ver con adelgazar el gobierno se acuerda no sé usted me sigue por años por años tengo diciéndole a mi comunidad hispana y los Estados Unidos y a cualquiera que me quiera escuchar y ver en cualquier parte del mundo los Estados Unidos de América gradualmente se fue convirtiendo en una burocracia gorda 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 en un estado demasiado poderoso y esto en detrimento del ciudadano que mientras más crecía el gobierno más chiquito se hacía el ciudadano menos poder menos influencia y ese no es el plan nunca ha sido el plan nuestros padres fundadores por allá en mil setecientos setenta y seis tenían la idea de que el gobierno debía de ser pequeño el ciudadano grande poderoso como debe de ser como está en la bill of rights como está en la constitución de los Estados Unidos y como debiera ser literalmente todos los países del mundo el gobierno es nuestro servidor desde el presidente todo su gabinete todos los departamentos todos los gobernadores todos los alcaldes todos los concejales de los pueblos todos son tus servidores hermano que no se te olvide todos son tus servidores tú les pagas el sueldo con los impuestos tú les pagas el sueldo y entonces ellos están ahí para servirte no para servirse de ti y lamentablemente en los Estados Unidos hemos llegado a un punto insostenible un punto que ya no podemos ir más allá está el gobierno demasiado gordo que pasa con una persona es demasiado obesa colapsa le llega la diabetes le llega el ataque cardíaco no se puede mover de tan gordo que está y eso tiene que ver con el decálogo de Donald Trump el cual estaremos hablando el día de hoy así que síganos en nuestras redes denos un like coméntenos voy a estar leyendo algunos de sus puntos de vista porque ya sabe estamos por todos lados y este viernes voy a tener una entrevista muy interesante con el gerente de una estación de radio que quiere poner esta programación en Houston en Texas así que Dios nos abre más puertas de hecho mire no le he bendecido en el nombre de Jesús que tengo sed un gran día recuerde que no hay nada más importante que tener una relación personal con su creador cuando eso pasa usted pasa de las tinieblas a la luz y cuando eso sucede empieza usted a encontrarle significado a la vida de una manera que no lo tenía antes mire es más voy a compartirle antes de entrar con el decálogo de porque cuando vengo para acá nos toca manejar son 12 millas nada más pero el tráfico en el sur de California es es de locos podemos a veces tomarnos una hora o más para recorrer 12 millas y eso nos da la oportunidad de platicar particularmente platicar con mi productor que también es mi hijo Juan Fernando Dubón y este voy a banconear un poco porque estamos platicando de la significancia porque me tocó ver nos tocó ver en el camino un señor ya de entrada de edad yo tengo 60 yo creo calculo que él tendría unos 70 quizá un poquito más pero manejando un precioso corvette rojo y dice dice Juan Fer no para qué maneja ese carro y este señor a esta edad porque no lo compró antes y empezó ahí una reflexión muy interesante porque y le dije mira lo más probable es que no lo comprar antes porque antes tenía responsabilidades eran más importantes como quizá pagar su casa o mandar a sus hijos a a buenas escuelas y eso cuesta dinero entonces decides no comprarte el corvette no sé el pago de hay que estar en unos 2 mil dólares por lo menos o si lo compraste en efectivo unos 120 150 mil dólares no decides no hacer eso para para beneficio de de los tuyos no de los que te importan y luego dice Juan Fer bueno pero entonces para qué tienen hijos dije es una muy buena pregunta para qué tenemos hijos y a veces yo me lo he preguntado también cuando mis hijos eran más chavitos decía mira aquí está mi mercedes aquí está mi bien W aquí está mi condominio en los cabos no porque pues el trabajo que hace uno es para sus hijos y le decía yo pues sí es una manera de pensar yo pero si 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 no hiciéramos nada eventualmente nos íbamos a extinguir porque todo todo el mundo viviría para sí mismo yo viviría para mí y eventualmente me voy a morir y pues ahí quedó todo que me llevé no me voy a llevar nada pero que dejé pues no voy a dejar nada entonces es una buena plática para que tenga con sus hijos sobre todo que hoy en día los los chavos la gen c la generación z no no quiere tener hijos quieren tener un perrito si acaso o un gato para de esa manera sentirse que alguien depende de ellos pero aparte de eso no les interesa nada no y pues no es bueno porque la palabra de dios nos dice que tenemos que reproducirnos que tenemos que poblar la tierra que tenemos que enseñorearnos de ella pero bueno algún día platicaremos más de esto por lo pronto le voy a decir una cosa a usted que todos los días sale con la mentalidad de a ver qué puedo hacer por mi prójimo voy a hacer lo mejor que pueda para servir a los demás esa es la mejor actitud porque dios le bendice usted nunca va a tener problemas de que le va a dar de comer a sus hijos ni qué techo va a tener sobre su cabeza dios le va a proveer se lo garantiza gustavo vargas y hablando de decálogos vamos a hablar de un decálogo que no tiene nada que ver con la religión no tiene nada que ver con con la palabra de dios o quizás sí porque pues tiene que ver con autoridad y el anaranjado que fue elegido por una abrumadora mayoría por si no hay manera de que digan que esto que lo otro hasta el voto populariano donald trump tiene su decálogo y que hay en ese decálogo por eso es que están temblando los burócratas están temblando los gobiernistas están temblando todos aquellos que se ganan un chequesote y no producen no trabajan simplemente están viviendo del sistema vamos a hablarle de estos diez mandamientos de donald trump el primer mandamiento eliminar a los burócratas rebeldes donald trump ha publicado un plan de diez puntos ahorita lo vamos a ver completo para desmantelar al estado profundo el deep state durante su segundo mandato presidencial y es que es lo que estamos pidiendo todos los que vivimos en eeuu estamos hartos de un gobierno tan gordo que se mete en todo y nos hace la vida de cuadritos y todavía nos quita la mitad de nuestro dinero en impuestos textualmente dijo el anaranjado este es mi plan para desmantelar el estado profundo y recuperar nuestra democracia de la corrupción de washington de una vez por todas así comienza a trump su declaración el presidente electo anunció sus planes para desmantelar completamente el deep state y devolverle el poder a quien le corresponde a usted y a mí al pueblo textualmente dijo el anaranjado primero volveré a emitir de inmediato mi orden ejecutiva de el año 2020 que restaura la autoridad del presidente para eliminar a los burócratas rebeldes y ejerceré ese poder de manera muy agresiva son palabras de donald trump en lo que podría decirse que es uno de los primeros anuncios más importantes que ha hecho trump como presidente electo prometió volver a emitir de inmediato esta orden ejecutiva del 2020 para restaurar la autoridad del presidente para eliminar agresivamente agresivamente a los burócratas rebeldes que es un burócrata rebelde bueno primero comencemos por analizar la palabra burócrata la el el burócrata es el gobierno de la oficina entonces usted por ejemplo eligió al gobernador eligió a su concejal pero a los que escoge el gobernador y el el concejal son burócratas ok y lamentablemente muchos de ellos están allí porque están recibiendo favores una vez que el gobernador en turno el presidente en turno alcanzó la presidencia la gubernatura o lo que fuera no y lo vemos en nuestros países latinoamericanos muy claro o no me acuerdo que escuchaba hoy mi compadre quedó de alcalde que bueno porque me va a dar el contrato eso es corrupción pues bueno donald trump ha prometido acabar con los burócratas rebeldes cuáles son los rebeldes los que se oponen a su plan los que no están de acuerdo con él y quieren dinamitar desde dentro los proyectos y planes que tiene el presidente para los estados unidos ese sería digamos su mandamiento número uno de los diez cuál es el mandamiento número dos de estos de este decálogo de donald trump fuera los corruptos segundo dice donald trump estoy citando textualmente y ahorita le voy a pasar el vídeo completo eliminaremos a todos los actores corruptos de nuestro aparato de seguridad nacional e inteligencia dice donald trump y explica textualmente abro comillas los burócratas sin rostro nunca más podrán apuntar y perseguir a conservadores a cristianos o enemigos políticos de la izquierda como ha hecho la actual administración trump dijo que despediría a todos los individuos corruptos en la organización de inteligencia y seguridad nacional del país para que los burócratas ya no pudieran atacar y perseguir a conservadores y cristianos vuelvo a abrir comillas palabras de el anaranjado los departamentos y agencias que han sido convertidos en armas serán completamente reformados declaró donald trump wow más adelante voy a voy a platicar un poco más al respecto pero ante el anuncio de que elon musk y vive ramaswami que por cierto me tocó escucharlo no hace mucho tiempo acá en un evento en en el honda center de anaheim a estos dos van a hacer un una especie de de revisión y van a ver los méritos de la gente que está en la burocracia y los que no tengan méritos les van a dar las gracias así que mucho burócrata que por años no ha hecho nada más que llegar a calentar ahí el asiento tomar café trabajar lo menos posible esperar que den las cinco para salir corriendo y no perderse ni un solo día de sick days no perderse un solo día de vacaciones esos están en peligro por ineficientes por ineficaces y por corruptos entonces va a haber muchos despidos al interior del gobierno y estaba leyendo betsy de voz no se sepa usted quién es betsy de voz ella fue en la primera administración trump fue la encargada del departamento de educación y mencionaba betsy de voz que además tiene el oído del presidente trump es decir trump le hace caso a lo que ella dice o por lo menos escucha las sugerencias que ella le da la desaparición del departamento de educación cómo diría usted pues sí simplemente eliminándolo y de esa manera eliminas un montón de posiciones un montón de sueldos de gente ineficaz de gente que hace muy poco por el país y menos por la educación pública de nuestros hijos y si no dígame usted que le parece la educación pública en los estados unidos somos de los países desarrollados somos la cola somos el peor en la educación pública porque porque los departamentos de educación gobierno se ha dedicado a engordar se ha dedicado a no hacer nada peor aún se ha dedicado a adoctrinar a nuestros hijos en cuestiones como la teoría crítica de la raza y aplicar el di y hay ayer platicar con un amigo hermano querido no voy a decir su nombre pero me decía gustavo en mi empresa cómo molestan con ese di y hay el diversity equity en inclusion sea le dan los trabajos y los puestos a la gente por su preferencia sexual el color de su piel imagínese la actual administración que gracias a dios ya la echamos se dedicó estos cuatro años a colocar en puestos de suma importancia algunos de seguridad nacional a gente por su preferencia sexual o por el color de su piel o por su sexo se acuerdan cuando dicen que biden va a ser el candidato hace cuatro años y dijo mi mi vice presidente tiene que ser una mujer negra eso fue lo primero que dijo en lugar de decir mi vice presidente tiene que ser la persona más capacitada porque necesito tener una persona muy capacitada por si me pasa algo o por si necesito información necesito consejería alguna vez había escuchado eso mucha gente dice ay si una mujer negra no yo no quiero una mujer negra yo quiero a la persona más capacitada sea negra azul verde del color que sea marciana pero bueno en el mandamiento número dos fuera los corruptos en el decálogo de donald trump el mandamiento número tres acabar con los corruptos en el sistema de vigilancia e inteligencia el tercer punto de trump es textualmente reformar los tribunales de faiza que es faiza faiza es la ley de vigilancia de inteligencia extranjera proclamada en mil doscientos setenta y ocho es una ley federal de los estados unidos que establece procedimientos para la vigilancia y la recopilación de inteligencia extranjera en territorio nacional y porque hay que reformar a faiza dice el presidente trump porque son tan corruptos que a los jueces aparentemente no les importa cuando se les miente en las solicitudes de orden judicial aquí también va a haber corredero el mandamiento número cuatro del decálogo de trump acabar con los abusos de el estado profundo textualmente cito lo que dice el anaranjado de hecho ya debo dejar de decirle al anaranjado que decirle presidente electo en cuarto lugar dice el presidente electo de los estados unidos exponer exhibir los engaños y los abusos de poder que han estado destrozando a nuestro país dijo trump y señalando que lo hará en estableciendo una verdadera cuidado esto en comisión de la verdad y la reconciliación que va a desclasificar y publicar todos los documentos sobre el espionaje del estado profundo la censura y la corrupción ándale chaparrito por eso están tan asustados los dueños de google de youtube de facebook y demás los va a exponer y nos vamos a dar cuenta de todo este aparato corrupto en donde usted publicaba algo que no estaba de acuerdo con la narrativa del gobierno se lo censuraban o simplemente lo dejaban ahí que nadie lo viera o sea yo pasaba de tener no sé 50 mil vistas en un vídeo a cuatro increíble se lo juro y ahora usted también le pasó porque pues que controlaban los algoritmos y que nadie te vea y que nadie sepa que estás allí que nadie sepa que acabas de publicar algo no bueno se va a acabar eso amigos ahora en el decálogo de donald trump el quinto mandamiento de trump es acabar con las orejas del gobierno las orejas las escuchas los metiches los chismosos en su quinto punto donald trump explica que su administración va a lanzar abro comillas una importante ofensiva contra los filtradores del gobierno que se confabulan con las noticias falsas entiéndase los periódicos y las cadenas de televisión para tejer deliberadamente narrativas falsas y subvertir nuestro gobierno y nuestra democracia no vayamos muy lejos recuerda usted el asunto de la colusión rusa y todo ese dossier inventado por hillary clinton dice que le costó un millón de dólares pagar para que inventaran todo eso adam shift el ahora flamante senador por california fue uno de los promotores de esta gran mentira bueno eso a eso se refiere el presidente trump usted sabe que por años le espiaron en su campaña al presidente trump autorizado por barack obama por ejemplo pues yo no sé qué va a pasar aquí pero van a caer varias cabezas con este asunto de las orejas del gobierno se anda metiendo en sus correos electrónicos en sus redes sociales en su vida entera el sexto mandamiento del decálogo de donald trump que los inspectores generales sean independientes el sexto punto se centra en hacer que los inspectores generales sean independientes y estén físicamente separados de los departamentos que supervisan en pocas palabras lo que va a hacer donald trump el presidente electo donald trump es hacer que cada oficina del inspector general sea independiente de los departamentos que supervisa para garantizar que no se conviertan en parte de el dipste del estado profundo es decir está supervisando a alguien tú no puedes tener relación tienes que estar absolutamente independiente usted no puede ser juez y parte como todos estos juicios que hicieron a donald trump el mismo departamento de justicia nombraba un fiscal especial para que se trata esto estamos en rusia bueno en la unión soviética estamos en cuba en venezuela en nicaragua en corea del norte de que se trata esto corazón andan tan asustados tanto republicanos como demócratas que han estado participando en esto por años por años sigamos con los diez mandamientos de trump en el su decálogo el punto número siete es dejar de espiar a los ciudadanos textualmente voy a citar lo que dice el presidente electo en séptimo lugar dice donald trump pediría al congreso que establezca un sistema de auditoría independiente para monitorear continuamente nuestras agencias de inteligencia y garantizar que no estén espiando a nuestros ciudadanos ni realizando campañas de desinformación contra el pueblo estadounidense continuó trump el presidente electo dijo que va a crear un sistema de auditoría independiente que va a monitorear a las agencias de inteligencia para asegurarse de que no estén espiando a los estadounidenses ni realizando campañas secretas de desinformación contra ellos asústame panteón ahora es usted demócrata es usted republicano usted libertario pero o independiente pero particularmente te quiero hablar a ti amigo que votas normalmente demócrata de todo esto que te estoy platicando que te parece que esté mal veía un reporte de legacy media en español de una historia tan sesgada tan en inglés le dicen bias tan tan sesgada con la intención de de asustar a la gente y de hacerla enojar en donde hablaban de de los planes económicos que tiene don al son y la reportera seguramente ordenada por su director de noticias le decía a la gente que si tenía la pregunta era era bien sencilla era tiene usted miedo ahora que donald trump va a entrar a la presidencia en cuestión económica y la gente dice pues sí sí tengo miedo de qué se trata esto por el amor de dios ese es el periodismo que se practica ahora en los eeuu de américa qué triste no pero bueno tengo que hacer la pausa cuando regrese le voy a platicar del mandamiento número 8 está muy bueno los burócratas están temblando le voy a platicar de el mandamiento número 9 que eso que eso preocupa todavía más a los burócratas y el mandamiento número 10 que tiene que ver con ese aparato de legisladores llamado congreso que se ha convertido en un aparato que en su mayoría es enemigo del pueblo de los eeuu y que está en contra de la población y que hace leyes terribles eso al regresar de la pausa hágame un favor comente comparta descargue la aplicación de voz media vea el noticiario todos los días que conduce carina ya por escucha mis compañeros podcasters síganos coméntenos platíquenos queremos establecer este diálogo libre entre nuestra comunidad y esta plataforma y a mí síganme en mis redes personales le parece hacemos la pausa y volvemos la voz de gustavo vargas en el diálogo libre dos punto cero gracias a toda la gente de voz media gracias a todas sus plataformas gracias por escucharnos por vernos por comentarnos gracias a mis queridos hermanos de radiovisión en el norte de california en mcfarland en merced en los baños nos escuchan a través del ciento siete punto siete de la fm y para mi gente que está en el sur de california en los ángeles pasadena compton inglewood que nos escuchan en el dieciséis diez de am les mando un gran abrazo y miren eh déjenme mirar los comentarios hay muchos comentarios ahorita eh para para leerles algunos eh ahí venmelos poniendo eh juanfero en el orden de aparición a julia Dalaví dice muy buenos días muy buenos días eh mi querida julia Dalaví bendiciones para ti Mariela Martí también nos saluda Mariela bendiciones un gran abrazo gracias por estar eh viendo y escuchando y experimentando la voz de gustavo vargas en el diálogo libre dos punto cero en otro rubio ¿Cómo estás hermano querido? Dice saludos mi hermano Gustavo Vargas Saucedo en not dirige una organización no lucrativa se ha dedicado por años a apoyar a una comunidad en el salvador en centroamérica que se llama el piche y hayendo han hecho grandes cambios como cuando la gente realmente quiere hacer las cosas bien lo hace te mando un abrazo en not quien más está con nosotros a Carlos Lerma dice saludos desde Palmdale mire que bien y me pueden enviar el el ícano que tiene fotografía un bebé bien contento este gracias eh Carlos Palmdale es una comunidad al nor al norte del condado bueno de hecho es condado Los Ángeles Palmdale está al norte de Los Ángeles como a unas cincuenta millas ¿Quién más está? Elba Elvita dice salud y bendiciones mi querido Gustavo Vargas QNTD que quiere decir que nadie te detenga bendiciones gracias César González dice saludos Gustavo a todos los del grupo o todos los grupos se refiere a todos los que nos están viendo y comentando gracias César te mando un gran abrazo Manuel Ramos oh mira y ahí está la fotografía de Manuel allá en el New York Stock Exchange gracias mi querido Manuel te mando un gran abrazo Manuel Ramos es un mentor gestor financiero de muchísimos años acá en California y a nivel nacional bendiciones mi querido Manuel te mando un gran abrazo Stuart dice también los abusos del programa medical ya que algunas farmacias surten medicamentos aunque el cliente no lo solicite con tal de crear ganancias para ellos si viene viene una época muy interesante de accountability y pues esperemos que la corrupción se limite al mínimo posible o que de plano desaparezca un comentario más mi querido Juanfer Ángel Velázquez dice Gustavo está muy bueno Ángel Velázquez dice Gustavo ya ladraste mucho también te van nadar un hueso mire en México cuando usted aspira un puesto político dicen aspira un hueso porque en México y en otros muchos países el ser político es ser como un perro un perro faldero que anda moviéndole la cola ahí al al gobernador para ver si le tira un hueso literal pero gracias por tu punto de vista hermano obviamente no no estoy de acuerdo no está muy bueno hermano y aquí no censuramos a nadie o que como detesto que me censuran a mí no quiero censurar a nadie yo soy un defensor a ultranza de la primera enmienda de la constitución de los Estados Unidos les invito a que lean la constitución para que conozcan sus derechos y no se dejen abusar por ellos ya cuántas leyes anticonstitucionales tenemos en California pero como la gente se agacha entonces aquel dice ah pues estos burros aguanta le vamos a meter más carga no a un mensajito más y ahorita ya le seguimos con el decálogo de Donald Trump Gavino dice Dios te bendiga y te proteja Gavino muchas gracias la palabra de Dios dice que la oración del justo puede mucho cuando ustedes me bendicen y si lo hacen sobre todo en el nombre de Jesús es para mí una coraza que me da que me anima a venir y abrir mi bocota como dijo el señor aquí a ladrar y decirle las cosas que otras personas no se las van a decir porque o tienen miedo o porque están de acuerdo con ellos o las dos cosas tienen miedo y están de acuerdo con ellos a mi negocio de finanzas me ha dado la libertad de poder venir y hablar porque no necesito que me contrate el canal de televisión o la estación de radio de hecho no me quieren pero no me importa porque al final del día Dios es que me me provee al darme clientes tan buenos como ustedes ok a ver ese último de del de Carlos Lerma Juanfer y ya me voy a lo del decálogo dice yo de política sé muy poco pero ojalá y trompas nos saque del hoyo arriba mis chivitas aparte le va el Guadalajara igual que yo estas chivas y ahí sí yo creo que no hay no hay poder humano que les ayude va a tener que pasar un milagro con mi equipo de fútbol favorito pero sigamos con el decálogo con los 10 mandamientos de Donald Trump este este es buenísimo el mandamiento número 8 el decálogo que acaba de publicar el presidente electo los burócratas fuera de Washington alguna vez he ido a Washington DC Washington DC es la concentración de poder más grande del mundo Washington DC también es la concentración de corrupción más grande del mundo porque ahí coexisten los políticos los congresistas los senadores junto con todos sus aparatos y las oficinas de cabildeo de lobbying más grandes del mundo es increíble hace no hace muchos años Washington era una ciudad bastante accesible para vivir hoy Washington es carísima porque ahí se concentra todo el poder entonces ahí llegan las compañías farmacéuticas las compañías armamentistas que necesitan que necesitan las farmacéuticas enfermedades que necesitan las compañías armamentistas guerras entonces llegan allí y otras muchas no y empiezan a cabildear con el congresista al hizo oye pues mira te voy a apoyar empuja esta ley queremos ir a la guerra acá y por eso se inventaron lo de irak por ejemplo y septiembre 11 y todo ese rollo no y por eso se han inventado otras cosas que no puedo hablar en esas plataformas porque luego nos cancelan verdad pero vea lo que dice donald trump al respecto de los burócratas fuera de Washington el presidente electo mencionó la posibilidad de trasladar partes de la extensa burocracia federal a nuevas ubicaciones fuera del pantano de Washington en su octavo punto es decir una descentralización de la burocracia ok entonces está el aparato lo que sacamos de Washington y lo vamos a poner en Denver Colorado o lo vamos a poner en Columbus Ohio o lo vamos a poner en Philadelphia Pennsylvania lo vamos a poner en Seattle Washington o sea distribuirlo para que pierdan fuerza para que pierdan poder los cabildeos me gusta el mandamiento número 9 que dice el presidente electo en su decálogo esta 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 es fantástica los burócratas no pueden trabajar con las empresas que regulan donald trump dice en su decálogo punto nueve prohibir a los burócratas federales textualmente cito aceptar puestos de trabajo en las empresas con las que tratan y que regulan en este noveno punto el presidente trump va prohibir a los burócratas federales trabajar en estas empresas que supuestamente están regulando como por ejemplo las empresas tecnológicas las empresas armamentistas las empresas farmacéuticas qué interesante no o sea es usted congresista que perdió las elecciones o decide que pues va a ganar más dinero por fuera y se sabes que abandono mi curul porque me acaba de contratar híjole no quiero decir en nombres de empresas pero de esas que usted ya sabe una que termina con er que tiene una zeta antes y que comienza con p que hizo miles y miles de millones de dólares no hace mucho tiempo entonces usted empujó la agenda de señores y le dice sabes que a partir del 20 24 se me acabó el hueso porque perdí las elecciones o a partir del 20 24 voy a retirarme pero tú me vas a contratar vas a contratar como un lobbying como un cabildero y me vas a pagar dos tres cuatro millones de dólares porque tengo mucha influencia con todos mis compas que se quedaron ahí en el congreso y vamos a platicar con ellos para empujar tus productos para generar leyes que te beneficien a eso pasa todos los días en la capital del país cuando la naranja dije ya no le va a decir anaranjado cuando el presidente electo habla de que va a limpiar el pantano drain de suam a eso se refiere una vez más insisto mientras el gobierno es más gordo usted es más chiquito mientras más poder tienen ellos usted y yo tenemos menos poder y lo curioso es que nosotros los mantenemos nosotros les pagamos su sueldo y sus pensiones y sus seguros médicos son los mejores del mundo se cree que señores tienen obama care medical por supuesto que no tienen un ejército de guaruras que los protege y todo lo menos que pueden hacer es servirnos preocuparse por el de a pie por la señora que sale todos los días al supermercado y dice a caray la docena de huevos ya vale siete dólares la libra de carne vale catorce de dónde cómo le hago bueno necesitamos que estos congresistas verdaderamente nos represente y no estén ahí para literalmente vivir a costillas de nosotros como unas tremendas rémoras como esas garrapatas visto las garrapatas como se le pegan a las vacas y empiezan a chupar y a chupar y se ponen así gordas y con san guardas revientan y salen más garrapatas eso es el día de hoy nuestro congreso con sus excepciones pero en general por ahí va por qué cree que el anaranjado está tan metido en esto y por qué cree que lo odian y lo denuestan en las televisoras dicen que es un dictador es un malvado y es el chamuco anaranjado y cosas así les van a acabar sus privilegios y muchos los van a correr y muchos se van a caer trabajo y algunos me imagino van a ir a la cárcel el último mandamiento de los 10 del decálogo de donald trump límites de mandato a congresistas échase este trompo a la uña como la vez en su último punto el presidente electo explica que planea impulsar una enmienda constitucional para imponer límites de mandato a los miembros del congreso esto está muy cañón que lo pueda hacer es dificilísimo porque porque los que hacen las leyes son ellos mismos que se imagina por ejemplo a nancy pelosi cuántos siglos tiene esta señora de congresista se imagina usted a mitch mcconnell el líder todavía de la bancada demócrata en el senado cuántos siglos tiene este señor tupando el calcio viviendo a costillas en nosotros imagina usted a a dije mitch mcconnell no mitch mcconnell es del partido republicano que igual es una rémora una lacra una basura mitch mcconnell líder republicano cuántos años tiene viviendo del presupuesto choc schumer el líder de los demócratas igual y como eso le puedo citar un montón pero un montón gente que nunca ha tenido un trabajo en su vida gente que no sabe que es clock in clock out en una chamba gente que nunca ha abierto un negocio aunque sea de vender tamales que no sabe lo que es hacer una nómina no sé lo que es hacer una corporación pagar impuestos esta gente es la que está gobernando y la que está haciendo las leyes y se avientan cuatro ocho doce veinte veinticuatro se acuerda de diane feinstein casi la sacaron muerta del del senado la señora compañal bueno no vayamos tan lejos el presidente de los ochenta y un millones de votos josep biden tiene más de medio siglo josep biden de no trabajar de vivir de usted y de mí y de haberse hecho multimillonario gracias a sus chambas sea como una persona de doscientos mil dólares al año en una w2 puede tener una mansión de dieciocho veinticuatro millones de dólares como como es pura corrupción miramos a nuestros países y decimos me está lleno de corrupción o centroamérica no hablo de los países en específico porque no son mis países no nací ahí pero vemos cómo se enriquece la gente a costillas del pueblo bueno en eeuu es todavía más grande la cosa es esta novia y nadie les pregunta y nadie les dice sabe a cuánto asciende el el net worth de nancy pelosi por ejemplo a cientos de millones de dólares cientos de millones de dólares y su ciudad san francisco es una porquería es una de las ciudades más puercas del mundo no le da vergüenza a la ciudad claro que no le da vergüenza pues ni lo ve ella llega en helicóptero y se transporta en jet y vive en la mejor mansión de san francisco pero bueno parece que eso se va a acabar chamacos ahora aquí le tengo el mensaje completo de todo esto que le acabo de decir del presidente electo donald trump dura como tres minutos básicamente es un resumen de lo que le acabo de decir en donde el presidente donald trump nos dice lo que va a pasar y por eso hay tanta oposición y no descarte usted que vuelvan a intentar quererlo matar de nuevo al pueblo de dios le pido siga orando por su presidente el ángel de jehová campe afuera de su casa y le proteja a él a su esposa a sus hijos a su gabinete porque lo que estamos a punto de presenciar en los eeuu es una verdadera revolución por eso los demonios andan sueltos diría salinas de gortari aquí tengo el video completo de lo que dijo el presidente trump de lo que le acabo yo de contar es su decalo vamos a escucharlo y a ver here's my plan to dismantle the deep state and reclaim our democracy from washington corruption once and for all and corruption it is first i will immediately reissue my 2020 executive order restoring the president's authority to remove rogue bureaucrats and i will wield that power very aggressively second we will clean out all of the corrupt actors in our national security and intelligence apparatus and there are plenty of them the departments and agencies that have been weaponized will be completely overhauled so that faceless bureaucrats will never again be able to target and persecute conservatives christians or the left's political enemies which they're doing now at a level that nobody can believe even possible third we will totally reform fisa courts which are so corrupt that the judges seemingly do not care when they are lied to in warrant applications so many judges have seen so many applications that they know were wrong or at least they must have known they do nothing about it they're lied to fourth to expose the hoaxes and abuses of power that have been tearing our country apart we will establish a truth and reconciliation commission to declassify and publish all documents on deep state spying censorship and corruption and there are plenty of them fifth we will launch a major crackdown on government leakers who collude with the fake news to deliberately weave false narratives and to subvert our government and our democracy when possible we will press criminal charges sixth we will make every inspector general's office independent and physically separated from the departments they oversee so they do not become the protectors of the deep state seventh i will ask congress to establish an independent auditing system to continually monitor our intelligence agencies to ensure they are not spying on our citizens or running disinformation campaigns against the american people or that they are not spying on someone's campaign like they spied on my campaign eighth we will continue the effort launched by the trump administration to move parts of the sprawling federal bureaucracy to new locations outside the washington swamp just as i moved the bureau of land management to colorado as many as 100 000 government positions could be moved out and i mean immediately of washington to places filled with patriots who love america and they really do love america ninth i will work to ban federal bureaucrats from taking jobs at the companies they deal with that they regulate so they deal with these companies and they regulate these companies and then they want to take jobs companies doesn't work that way such a public display cannot go on and it's taking place all the time like with big pharma finally i will push a constitutional amendment to oppose term limits on members of congress this is how i will shatter the deep state and restore government that is controlled by the people and for the people thank you very much un gobierno controlado por el pueblo y para el pueblo como lo invent como lo crearon nuestros padres fundadores en mil setecientos setenta y seis por eso la oposición tan grande por eso los medios de comunicación por eso los masters of the universe de las redes sociales todos que son los que se han beneficiado de toda esta porquería que han opuesto y de qué forma a a donald trump espero que ahora ya le esté llegando el agua al tinaco aunque le caiga gordo el anaranjado lo que está diciendo es real dije que ya no le iba a decir anaranjador perdón aunque le caiga gordo el presidente electo mire esto va a ser bueno para todos para todos para todos para todos la eliminación del mandato sobre carros eléctricos se maneja un tesla uno de estos carros le voy a decir la verdad a mí no me gustan los carros eléctricos me parecen ineficientes eso que tengan que parar una hora a ver si encuentro donde cargo el no 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 tengo tiempo para estar una hora esperando cargar el carro no prefiero pagar la gasolina cara de california y en dos minutos llenar mi tanque pero el presidente trump también ha prometido en repetidas ocasiones poner fin de inmediato al mandato de joe biden sobre los carros eléctricos textualmente dijo el presidente que aquí lo vemos con elon más que es uno de sus principales eh eh digamos colaboradores y él fabrica los carros eléctricos de tesla dijo no todo el mundo debería tener un carro eléctrico eso lo dijo trump el 27 de septiembre en un en un evento en war en michigan donde fabrican muchos carros no eléctricos y de los otros y añadió que los consumidores deberíamos poder elegir si queremos comprar vehículos eléctricos híbridos o de gasolina y que no es el gobierno de biden y de harris que nos digan tienes que comprar un carro eléctrico porque compras uno de gasolina vas a acabar con el mundo todas estas pamplinas que nos han vendido aquí está esta parte de del presidente trump hablando precisamente de que usted puede comprar un carro eléctrico si quiere si quiere y no porque se lo obligue el gobierno en mi caso no me y me cae muy bien y los más pero no me interesa tener un carro eléctrico por lo menos no ahora aquí está el presidente trump hablando del asunto so and by the way i'm all for electric they have their application but if somebody wants to buy a gas powered car gasoline powered car or a hybrid they're going to be able to do it and we're going to make that change on day one desde el día número uno dijo pero bueno se me está acabando el tiempo pero con esta me despido un juez que está en contra de los diez mandamientos recuerda esta historia se la comenté en ese mismo espacio en la voz de gustavo vargas en el diálogo diálogo libre 2.0 porque en luisiana el gobernador dijo bueno si el mes de junio nos llenan de banderitas de colores y nos adoctrinan a los niños voy a ordenar que todas las escuelas que reciban fondos estatales tengan los diez mandamientos tengan hay un anuncio que te diga cuáles son los diez mandamientos bueno pues el juez de distrito de como se llama el pueblo graveles espero que se pronuncia se pronuncia así o grave les suspendió en luisiana la aplicación de la ley que obliga a las escuelas y universidades que reciben dinero público a exponer los diez mandamientos en sus aulas en junio pasado el estado se había convertido en luisiana en el primer estado en aprobar una norma de estas características pero este juez de distrito que se llama john de grave les falló que la ley era coercitiva e inconstitucional en palabras recogidas por el periódico luciana illuminator la demanda fue presentada por padres de familia ateos respaldados por organizaciones ateas como la freedom from religion foundation y la american civil liberties union el asunto es que no va a entrar en vigor como se suponía a partir del primero de enero usted iba a llegar a una escuela iba a encontrar ahí una fotografía con los diez mandamientos de la ley de dios bueno que dijo la fiscal del estado ella se llama lis moro bueno ella prometió que va a apelar en un comunicado que fue difundido por la prensa local textualmente dice el gobierno de luciana estamos totalmente en desacuerdo con la decisión del tribunal y vamos a apelar de inmediato ya que en el plazo de aplicación de la ley se acerca el primero de enero del veinte veinticinco como la vez ya se van a pelear y sabe que van a ganar porque esto es constitucional lo que es anticonstitucional es que nos quieran imponer cosas y que después no quieran que nosotros también promovamos nuestros valores sabe que si quiere la unión americana de libertades civiles y si quiere la fundación de libertad de religión quiere esto quiero que vea esto esto si si lo puede usted ver si lo puede tener en las escuelas públicas este es un video del mes de junio ya ve que antes comenzaron con un día después fue una semana ahora ya es un mes y hay escuelas públicas donde cada año están celebrando el orgullo de la homosexualidad y todo este rollo quiero que vea el video aquí nos lo va a mostrar Juan Fernando Dubón esto esto si está bien para la unión americana de libertades civiles pero que usted le diga a su hijo no robarás no matarás eso está mal vamos a ver el video hay un montón de niños con sus banderitas pero ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!